De acuerdo a Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional, cuenta ya con los requisitos legales para obtener su registro como partido político. Informó que se cuenta con 400.000 afiliaciones, sin contar las que registró el IFE durante las asambleas estatales, por lo que enfatizó que Morena cuenta con todos los requisitos legales para obtener su registro como partido político. Batres Guadarrama remarcó que ya cumpliendo estos requisitos, podrá participar en las elecciones constitucionales del 2015, ya que cuenta con toda la documentación, rebasa el número de asambleas y la cantidad de afiliados que marca la ley. Señaló que hasta el momento Morena cuenta con comités en 1.600 municipios del país, de acuerdo con la información de los presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales de Morena. En enero del 2013 se entregó al IFE la notificación formal del propósito del Movimiento Regeneración Nacional de convertirse en partido político nacional, los documentos básicos, la calendarización de asambleas y una serie de requisitos que establece la ley. Señaló que hasta el momento se han realizado 25 asambleas estatales y las siete entidades restantes harán lo propio antes del 26 de enero, fecha en que se llevará a cabo la Asamblea Constitutiva Nacional. En las próximas semanas se llevarán a cabo asambleas fundacionales en los estados de Nuevo León, Coahuila, Sonora, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima y Nayarit. Informo para Nuestra Vición Noticias, Héctor Tapia.